Hola acá desde Barcelona. Bueno, ¿qué tal? Quería consultarle, ¿qué tal le fue conocer el Asia Espíritu Moreno en pleno invierno? Perfecto, perfecto. Yo te lo recomendaría mejor hacerlo en invierno argentino que en verano argentino. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? La soledad. Cómo caía el hielo. El guía nos dijo, ahora a la vuelta, verán la maravilla. A la vuelta de un cruce. Y así fue. Apareció ahí. Apareció en todos sus sectores el Perito Moreno. Increíble, increíble. Increíble en invierno. Cuando estuvimos, no estaban muy programadas las visitas en invierno. Hace años. Ahora espero, y yo le dije al guía, espero que promocione Argentina visitar el Perito Moreno en invierno. Bueno, muchísimas gracias por visitar nuestro país, ¿eh? Muchas nada, muchas nada.